Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de Revenant, el nuevo personaje de Apex Legends. Este personaje que para desbloquearlo nos cuesta unos 12.000 tokens o unas 750 Apex Coins. Hoy vamos a hacer un análisis de este nuevo personaje, detalle a detalle. Primero vamos a ver sus skills. La primera skill de este personaje se llama Silence y técnicamente es una esfera que tiras en un área y cuando explota, todos los enemigos que estén en esta área serán silenciados por 10 segundos. Se silencia tanto sus habilidades como sus pasivas. Las skills y las pasivas son silenciadas. Además si esta orbe te toca, te hace 10 de daño como se puede ver acá. Tengan en cuenta que también te puede afectar a vos mismo. La segunda skill que es pasiva se llama Stalker. Cuando estás agachado te mueves mucho más rápido que otros personajes y además podés trepar más alto que otros personajes. Acá hago una demostración comparativa con otro personaje. En este caso Bangalore. Y la última skill es Death Totem. Que tiene un tiempo de carga de 180 segundos y el cual consiste en lo siguiente. Tiras un Totem, los usuarios que estén cerca, los aliados lo pueden usar. Técnicamente cuando otro enemigo los esté por matar o los esté por daunear vuelven a este Totem inmediatamente con un poco de vida. Lo que sí, tengan en cuenta que no se afecta el chaleco como se puede ver acá en la imagen. Su armadura no se va a ver afectada. Tengan en cuenta que el Death Totem puede ser fácilmente destruido y si esto sucede no van a poder volver. Así que mucho cuidado donde lo depositan. Bueno amigos, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado. Déjenme abajo su comentario de qué piensan de este nuevo personaje. Si está roto o no. Si es bastante OP. Coméntenme ustedes qué les pareció este personaje. Si ya tuvieron la oportunidad de utilizarlo. O si ya tuvieron la oportunidad de enfrentárselo. Que seguramente en este momento lo deben estar piqueando todos. En fin, déjenme su opinión. Los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.